La verdad que el alcalde de Madrid ha estado hoy de 10, ha relatado perfectamente todos los hechos que ya están directamente probados de Begoña Gómez. Son muchas cosas las que están probadas de Begoña Gómez y la pregunta del Miñón, oiga, es que no es cuestión de que sea condenado o no, que probablemente la van a condenar. Es que hay una cosa que se llama responsabilidad política y lo que no puede hacer la mujer de un presidente del gobierno es estar utilizando la posición de su marido para hacer negocios, porque éticamente y moralmente y en política eso no puede suceder. Lo cierto, amigos, que ya son muchas la gente que están hartos de Pedro Sánchez. La prensa internacional directamente ha hecho una crítica brutal a Pedro Sánchez, siempre lo decimos, es el apestado no de Europa, sino del mundo. El caso de Begoña Gómez ya tiene fama internacional y, sin embargo, aquí hay televisiones como la Uno que intenta taparlo. Es increíble que con nuestro dinero hagan desinformación, creen bulos. Pero lo mejor de todo esto no es que oculten la información, la manipulen, la tegiversen y hagan un franco favor a la verdad. Es que lo peor de todos estos, que son unos manipuladores natos, son los que luego encima hablan de la teoría de los bulos, del fango. Es increíble, amigos, siempre lo decimos. Es increíble cómo los comunistas, porque estos son comunistas y luego lo vamos a ver, son comunistas bananeros. ¿Cómo utilizan los medios de comunicación y la mentira para desinformar al pueblo? Lo decía Lenin, si es que lo decía Lenin. La mentira como arma revolucionaria. Pero ojo, que esta segunda carta de Pedro Sánchez está teniendo una respuesta muy clara. La primera de todas, la primera de todas, la de juez Peinado, que ha dicho, que dice, ¿dónde pone, dónde está escrito que un juez no pueda imputar a nadie o mandar a declarar a alguien en un juzgado en un proceso electoral? ¿Dónde está escrito Sánchez? ¿Dónde está escrito Alegría? ¿Dónde está escrito Marlaska, que dicen que ven cosas raras? ¿Dónde está escrito? Dicen que hay una ley no escrita. ¿Qué pasa? O sea, que llegan las elecciones, las elecciones europeas y los jueces no pueden coger y imputar a nadie ni llamarles a declarar. Si es que esto, amigos, ya es un insulto constante al sentido común y a la inteligencia de esta gente. Y es que utilizan ya un lenguaje que solo puede influir en los botontos, como decía el vídeo del otro día. Pero ojo, que el Consejo General del Poder Judicial está ya muy harto de Sánchez y de los ataques que está sufriendo el juez Peinado por el tema Begoña Gómez. Es algo inaudito que el presidente del gobierno, que su gobierno y su partido estén atacando de la forma que están atacando a un juez, insinuando, diciendo que está cometiendo prevaricación, que va contra Begoña Gómez por cuestiones políticas. No, señores, no va por cuestiones políticas, sino va por pruebas, por indicios que están encaminando y nos están diciendo que Begoña Gómez podría haber cometido un delito de tráfico de influencias o corrupción en los negocios. Vamos a escuchar el siguiente vídeo donde el Consejo General del Poder Judicial, amigos, le va a poner los puntos sobre la SIS a Pedro Sánchez. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado reunirse de forma extraordinaria el próximo lunes 10 de junio a fin de pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial, en referencia, entre otras, a la Carta a la Ciudadanía que emitió el pasado martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así lo han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces que precisan que la reunión estaba fijada en un principio para este jueves, pero se ha movido al lunes para no interferir en la campaña electoral a los comicios europeos del domingo. Sánchez publicó una carta a los ciudadanos el pasado martes, horas después de que el juez que investiga la causa contra su mujer, Begoña Gómez, decidiese llamarla a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios el próximo 5 de julio. Bueno, pues efectivamente, amigos, es que el ataque que está haciendo Pedro Sánchez, su brunete mediática y su partido a los jueces es lamentable. De hecho, los comunistas de Podemos, la señora Belarra o Montero, dicen que Sánchez se deje de cartas y que directamente cambie la ley orgánica del poder judicial y que tome el poder por la fuerza y que cojan y directamente hagan un tribunal de la Inquisición para controlar lo que publica los medios de comunicación. Esto es lo que están diciendo en estos instantes. Es que es muy grave lo que estamos hablando. Es que no es que vayamos a Venezuela, es que estamos en Venezuela. Y ustedes dirán, no, es una exageración. No es una exageración, amigos. Cuando el lenguaje bolivariano de Venezuela se confunde con el lenguaje bolivariano de España, es que estamos en Venezuela. Y vean ustedes cómo atacan a los jueces y a los medios de comunicación de la misma forma, con el mismo lenguaje en Venezuela, en la Venezuela de la narcodictadura de Maduro y en la España bolivariana de Sánchez. Vean, amigos, cómo actúan en paralelo unos y otros. La dictadura del planeta se llama en las grandes corporaciones o empresariales o mediáticas que deciden construir una verdad paralela, inexistente. La derecha tiene esa característica. Todo esto es un montaje. Para engañar, es engañar, para ver cómo sobre ese engaño montas la desestabilización, la violencia, la muerte, el fraude. El verdadero fraude son ellos. Lo que aquí hay es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha. Esta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país. Fango y más fango. Que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación desde el primer día de los gobiernos progresistas. Una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango. Pues ahí lo tienen, amigos. El mismo lenguaje. Uno diciendo que hay grandes corporaciones que utilizan la mentira para desestabilizar. ¿Qué grandes corporaciones? Televisión Española, La Sexta, La Cuatro, Telecinco, que son controladas por el gobierno de Sánchez. Porque aquí, amigos, el grupo PISA, el país. Esas grandes corporaciones son las que manipulan. Y bueno, luego ya la de la chiqui dice, vamos a descubrir la verdad, la mentira, el insulto. Pero si los únicos que insultan, los únicos que faltan a la verdad, los únicos que estáis todos los días atacando a la democracia con mentiras, intentando ocultar la corrupción que os corroe por las venas, soy vosotros, chiqui. Ya está bien, pero yo creo que la mejor definición es la que ha hecho hoy la señora Ayuso cuando ha hablado de cómo es posible que una mujer sin titulación esté dirigiendo una cátedra complutense y además gracias a un marido que palagió su tesis doctoral. La conclusión, el descrédito total de la Universidad Complutense. Escúchenla. La corrupción de la competencia, yo creo que no, se tiene que decidir o juez. Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, se han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses y usted es callado. Tanto que atacan a la empresa privada, que han hecho metiendo la empresa privada a la universidad pública qué han estado haciendo con todo eso. Y eso es lo único que queremos saber. Se comportan como los pre-trampistas, ya que dicen ustedes. Lo hicieron con la jueza Alaya, con el juez Marino Barbero, con Gómez de Liaño, con Teresa Rivera, con el juez Marchena, con el juez Aguirre. Todo aquel que se ha acercado a investigar la corrupción del Partido Socialista ha sido perseguido, damnificado, humillado. Ustedes son los que promueven el lawfare porque no respetan la justicia. ¿Qué un presidente le diga al pueblo? No dices, no hagas caso. Todo es falso. Ese camino no te conviene. La verdad soy yo. Sígueme. Eso que hace Sánchez tiene otro nombre en otras latitudes. Muy peligroso. Gracias. Pues efectivamente, la verdad soy yo, dice Sánchez. Se está convirtiendo al Partido Sanchista directamente en una secta religiosa muy peligrosa. Es más o menos lo que decía Adolfo Hitler en la Alemania nazi en el año 33. Y lo cierto, amigos, es que lo que dice la señora Ayuso tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que una señora sin titulación, que por cierto tiene una querella, coja, le den una cátedra, que por cierto se la prepara a barra vez, le dan una cátedra, coge y registra el nombre de la cátedra a su nombre, mientras en paralelo va y le consigue un software, una aplicación que donan a la Complutense y luego parte del dinero, para terminar con la aplicación, es de la Complutense. Pero ella coge y registra también la aplicación. Y en paralelo coge y hace una empresa que posteriormente tiene el mismo nombre que la cátedra. Y la aplicación está registrada al nombre de la empresa que ha creado. Esa es Begoña Gómez. Y ojo, que se ha abierto una investigación. Ahora lo vamos a ver. Una investigación a la Complutense, porque el rector, que iba de sobrado, como siempre, está viendo las orejas al lobo. Ojo, que si usted no investiga lo que está pasando, sería responsable de esto y tendría responsabilidades penales. Y así hay que actuar con estos cobardes. Con estos cobardes que han utilizado la Complutense como su cortijo, amigos. Como su cortijo. Y están utilizando el Estado español y las instituciones como su cortijo. Basta ya. Basta ya de tanta indominia y de tanta mentira y de tanto fango cutre y sarnoso que representa el Partido Socialista.